¿Tú eres de Matacazuela? No, chile, de tenerles para aparente, si conozco, cabrón. Porque yo no conocía ni un putito como tú. ¿Qué hago con el diálogo? ¿Es de Magulema? La güera. Entonces, nos vamos con... A ver... ¡El va, el va! Los piquitano... ¡Así fue! Gritaron más fuerte, pero gritaron más por el nuevo ano. Bueno, sigue su madre. ¡Micha y Micha! ¿Ok? ¡Micha y Micha! ¡Mételo una noche! Tú ya sabes, mimo. Debería de encontrar a la gente lo que pida, que igual a la cicada. Además, si me piden que me encuentre, me encuentro. Si me piden que le diera un besos quebroso, lo voy. ¡Ven para la... ¡Ven para! ¡Ven para! ¡Listo! 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 Para los otros te lo digan a lenguas, mi corazón. ¡Listo! ¡Un, dos! Primero sí puede decir cierto, y después el barba, ¿ok? ¡Listo! Primero sí puede decir cierto, y después el barba, ¿eh? ¡Listo! 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 De todas las siete vamos a sufrir, ahí vamos a tirar. Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en el... Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, te viste, perdón así de no solo, perdón así te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me has preguntado? Yo le dije que no te lleves un campeón, yo le dije que no te lleves un campeón, yo le dije que no te lleves un campeón. No te lleves un campeón, yo le dije que no te lleves un campeón, yo le dije que no te lleves un campeón. Ya no te lleves un campeón, yo le dije que no te lleves un campeón, yo le dije que no te lleves un campeón. No te lleves un campeón, yo le dije que no te lleves un campeón, yo le dije que no te lleves un campeón. Ya no te lleves un campeón, yo le dije que no te lleves un campeón, yo le dije que no te lleves un campeón. No te lleves un campeón, yo le dije que no te lleves un campeón, yo le dije que no te lleves un campeón, yo le dije que no te lleves un campeón. Y vestir tus manos en tres manos, y bailar sin ti, y bailar. Yo sé de un lugar, y otro lugar, y otro lugar, y otro lugar, y otro lugar, que te llevaré. Y disfrutarás, y de una noche que, nunca olvidarás. Gracias por lo que me lo pidieron, dice, que en el bailar en la noche. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a no 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 Donde todos diferentes, donde siempre diferentes, bailarás toda la noche, ahí. Y ese es un duerme ambiente, donde todos diferentes, donde siempre diferentes, bailarás toda la noche, ahí. Y ese es un duerme ambiente, donde todos diferentes, bailarás toda la noche, ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!